Unos taquitos de carne asada Mientras ves el juego Todo lo que da Un buen espacio Una buena cerveza bien fría, ¿no? También no podía faltar Y pues acá es el área de niños Por si tienes niños Para que no estén dando lata Se entretengan ahí Lo dejan los papás Y se ponen a disfrutar de una buena cerveza Viendo el juego ¡Hey! ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Loncho Federick En esta ocasión me encuentro Acompañado por un amigo Aquí para que los saluden, Julio ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Aquí anda acompañándome el Julio de nuevo Y fíjense que nos encontramos En un lugar Bien fregón Andamos por acá En el estadio nuevo de los Yaquis Consiguió aquí el buen Julio Que nos dieran chance Para entrar a grabar aquí Y pues vamos a estarles mostrando aquí Todo lo que viene siendo La instalación del estadio Y pues vamos a ver ¿Qué onda? Tiene tiempo aquí Que no está funcionando el estadio No estuvo funcionando En esta temporada, ¿no Julio? Sí, por culpa de la pandemia Y por todo eso Pues desgraciadamente No se pudo permitirle Que sea el público Entonces No se usó Sí Vemos aquí pues que está Se ve un poco Sucio Lleno de polvo Pero normalmente La gente pues se acerca aquí A comprar su cerveza Vamos a mostrar Lo que vienen siendo Los negocios De comida Que Que hay por aquí En el estadio Aquí pues vemos que venden pizza Mira hasta Mira hasta Carritas El estadio Ahorita así solo pues Se ve muy diferente Pero miren Les voy a mostrar aquí Para que vean Todas las butacas El campo de juego La pantalla Todo eso Pues les quiero mostrar Este estadio Está equipado De manera De que puedan venir Personas discapacitadas A ver el juego Hay espacio Para que pueda ponerse aquí Por decir Una silla de ruedas No Julio En este lugar Es el recinto histórico Del estadio Aquí normalmente Te presentan Pues la historia Del equipo Si normalmente Están los trofeos Este las casacas Que vemos Algunos jugadores En grandes ligas Este Con las casacas Algunas que Con las que han hecho historia Aquí en Obregón Más contenido Como guantes Pelotas Bats Que se han usado Incluso está un home Que se robaron En una ocasión La serie del Caribe Cuando la ganó Obregón También estaba aquí También está aquí Miren ahorita pues Vemos que está solo Quitaron Lo que viene siendo Las playeras Las casacas Pero normalmente Están en exhibición Aquí En temporada De béisbol Pues Están exhibidas aquí Carnales Aquí nos encontramos Donde viene siendo Las puertas De acceso al estadio Normalmente La gente entra por aquí Y están las personas Que están recibiendo Pues los boletos La gente va subiendo La La colinita Esta que está Para entrar Y aquí pues Ya cuando entran Nos encontramos aquí Con Con edecanes Con personas Patrocinadores Si así es Interactuos con los patrocinadores Están las Pues las Corristas Hay de canes Hay música Por un lado Se pone bien El ambiente Después de los juegos De béisbol Pues podemos ver Que por allá Por aquella zona A veces ponen música ¿No Julio? Si también ponen música Se pone muy bien Se pone muy bien En el ambiente Antes y después Del estado Siempre hay ambiente Nos hubiera gustado Pues haber grabado En un día Que hubiera un juego Que hubiera un juego Pero pues Nos tocó Venir a grabar Ahorita Así con el estadio Totalmente vacío Y pues también Queríamos que lo vieran En ese En ese estado Porque a lo mejor Mucha gente ha venido Pero Siempre lo ve lleno De gente A lo mejor el estadio Algo importante Que quería comentarles Del estadio Es que fue construido En el año 2016 Leyendo un poco ahí Pues pude enterarme De que tiene Cupo Hasta para 16.500 personas Que la verdad Cuando está lleno En su totalidad Pues luce Aparentemente Hay más gente ¿No? Pero ese es el El cupo Que tiene el estadio Que viene siendo aquí La tienda Donde pueden comprar Los souvenirs Los casacas Las gorras Y todos los productos Que comercia El equipo Ya aquí De Ciudad Obregón Pues vamos a ver Si se alcanza A ver un poquito Podemos ver ahí Que hay muchas casacas Gorras Guantes Mochilas Sudaderas En caso de que Alguien Se ponga mal Que le den un pelotazo Etc Pues aquí Hay médicos Preparados Listos para atender A la gente O en caso De cualquier Situación Están preparados Para ayudarnos Vemos aquí Que tienen Su consultorio Son los de la Cruz Roja Ajá Siempre los de la Cruz Roja Siempre están sentados Por acá En su lugar Y siempre están Pendientes Cuando Algún bateador Da una pelota De jaul Hacia atrás Y que la pelota Cruza la malla O que se va hacia los lados De la pelota Siempre están Pendientes De que si le pegó A alguien O así Por si En algún caso dado Corren A auxiliar a la persona Si necesita Estudiarse aquí O a la ambulancia Que se encuentra Aquí abajo Entonces ya le dan Seguimiento a eso Pero siempre hay Gente preparada Si la cuestión Es de que Pues hay alguien Que pueda atender A algún caso Ahí de emergencia Pues que no se quede La persona A la mejor Ahí sin atención Lo bueno Que se encuentra Lista una ambulancia También en cualquier caso Y pues eso Es parte de la seguridad Que se maneja Aquí en el estadio Aquí en la zona De baños Normalmente ¿Cuántos baños Habrá aquí Julio? Aquí arriba Si mal no me equivoco Son cuatro Cuatro años Cuatro años Pero muy grandes Como para Muchas personas En la parte De aquí en el medio También hay Se encuentra baños En la parte De bleacher También hay baños En la parte de arriba También También aquí Vemos otra parte Otra zona De comida Pues vemos Que están los tacos De las seis Otro que se llama Nikos Sport bar Y snacks Y también Lo que viene siendo El módulo De lockers También muy Muy buena comida Que venden ahí Carnales Pues aquí también Les traemos Una toma De lo que viene siendo Ya para el lado De bleachers Y también pues Por este lado Vemos Que se encuentra Otro lugar Donde pueden encontrar Venta de cerveza Y si nos fijamos Un poquito Para acá Pues vemos Que por acá Está la calle Quintana Roo Que da El acceso Para acá Para el estadio Y vemos ahí También que hay Unos campitos Para Slow Pitch Aquí Ciudad de Obregón Pues es una Una ciudad Béisbolera Fútbol Pues realmente No hay aquí Pero lo que viene Siendo Béisbol Y slow pitch Softball Incluso Pues todo eso Se mueve mucho Se mueve mucho Y hay patrocinios Pues también Que los Los negocios Ya sea de comida O de Diferentes tipos De negocios Pues apoyen Con su patrocinio Para que se den Estas ligas ¿No? Paquito de carne asada Mientras ves el juego Todo lo que da Un buen espacio Una buena cerveza Bien fría También No podía faltar Y pues acá En el área de niños Por si tienes niños Que Para que No estén Lata Se entretengan Ahí Lo dejan los papás Y se ponen a disfrutar De una buena cerveza Viendo el juego También ahí Leyendo un poco Pude enterarme Que son Nueve gajos Lo que forman El estadio Del El techo Perdón Del estadio Y Representa Lo que viene siendo Los ocho pueblos De De Los ocho pueblos Yaquis Haciendo referencia Pues a la A la tribu Yaqui Son ocho pueblos Los más importantes Que hay aquí De De Sonora Y pues El noveno gajo Del techo Pues representa La afición Eso es para El Para el club Para el estadio Y pues vemos Que Quedó representado De esa manera Podemos ver Que tienen aquí Pues algunas Fotografías De momentos Importantes De los Yaquis Aquí El momento Que ganaron La serie El Caribe ¿Verdad? Jugadores Representativos Campeonato Y pues Trofeos Después queremos hacer Pues otro video Ya Ya la mejor En algún juego ¿No Julio? Si Ya Con la gente Con el ambiente Que se vive En verdad Si Queríamos mostrarles Como les digo También Como se ve La perspectiva De un estadio Vacío Y pues Este Así se encuentra Normalmente Cuando está Sin gente El estadio Y aquí Por fuera Carnales Por fuera Del estadio Pues Podemos ver Que también Hay un pequeño Campo Como les estaba Diciendo Hace ratito Aquí donde Practican Slow Pitch Lo que viene Siendo El gimnasio De los Del estadio De los Yaquis Y pues Aquí es donde Los jugadores Vienen a Ejercitarse A calentar Antes de los De los juegos Y podemos ver Pues que está Bien equipado Tiene sus Sus aparatos Para hacer ejercicio Pues es parte También de Del entrenamiento Que llevan ellos Venir a A ejercitarse Aquí Bueno carnales Pues ya nos vamos Ya nos despedimos Con esto Le damos las gracias Pues al club Yaquis A Julio González Por habernos Dado la oportunidad De entrar a grabar Y pues Aquí estamos De nueva cuenta Aquí me acompañó Mi carnal Julio Félix Gracias por ver el video Si lo vieron Hasta este momento Pues ahí para que le den like Que se suscriban Si aún no están suscritos Y que lo compartan Ahí vamos a estar Carnales Gracias Chau 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 Chau